Aleluya Jesus 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 Aleluya Ya estamos juntos Me dices la gloria Quiero Vamos a hacer esto juntos Levantamos nuestras manos Haciéndote Enzalcándote Señor Tú eres esta gloria Y la bondad Por eso Levantamos nuestras manos Haciéndote Señor Grande eres tú Grande tú Señor No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Grande eres tú Grande tú Y la razón No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Enzalcándote Enzalcándote Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Venece la gloria Enzalcándote 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 Señor No hay nadie 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 Como tú No hay nadie 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 ¡Adiós, alaba a Dios! ¡Adiós, alaba a Dios! ¡Adiós, alaba a Dios! ¡Adiós, alaba a Dios! ¡Adiós! ¡Adiós, alaba a Dios! 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 Así se alaba, así se alaba, así se alaba, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Yo te alabo Señor, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba, 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 alaba. Te adoro a tu pueblo, recibe, recibe alabanza, recibelo del cielo, recibelo, recibelo rey, re eterno, re eterno, re eterno, re eterno, te estamos provocando el rey, provocando el rey, provocando el rey. Oh, atrae, atrae, te atraemos como la manza, como la manza, te atraemos. Aleluya.